Más de 37 mil espectadores en las gradas quienes corearon a los jugadores al final del partido da cuenta del buen momento entre unos y otros, así lo refleja la voz del hincha de hora 13, la original. Jugamos super bien y ya se ve más mejoría en el equipo. Lo mejor, el verde. Espectacular, pagó la mojada. Nacional muy superior, inmenso nacional. Dos goles que no esperábamos, pero no, muy bien, muy bien. Por lo menos se ganó, todavía no convence el técnico, pero ahí vamos, ahí vamos. Nacional está bien, a mí no me chocó. Atlético Nacional, lo mejorcito. Ya, 2-0 y huevo a ver. Solo verde, verde, verde. Jugó muy bien el verde hoy, excelente. Elillo está mejorando el equipo, gracias a Dios, y no, excelente el equipo, muy bueno. ¿Qué más que le quitamos dos cachos al diablo? No lo paso a estar en el fantasma, que es Nacional. ¡Eh, verdolaga! El que no salta, no va a la...